Buenos días compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo, antes que nada quería pediros perdón porque llevo ya bastante tiempo sin sacar vídeos pero es que desde que estoy trabajando tengo bastante poco tiempo, encima he estado de viaje y todo y tengo el tiempo justo para entrenar y comer así que perdonadme pero voy a intentar sacar todos los vídeos que pueda y de los temas que me pedáis, etc, etc pero bueno este es el típico un día en mi dieta, hoy no es un día de entrenamiento de pesa, es un día de fútbol así que lo que hago es un día intermedio entre los días de descanso y los días de pesa y bajo los hidratos subo un poco la grasa pero no hasta el nivel que lo hago en los días de descanso y bueno la verdad es que poco más que contaros, ahora voy a jugar a fútbol con mi equipo que tenemos un equipillo aquí del barrio y lo grabaré todo ahí en plan videoblog como se dice por ahí y espero que os guste, os voy a mostrar el desayuno que no tiene nada especial y lo tenemos aquí típicas tortitas con... mierda, es que había algo raro aquí en el móvil y creía que no estaba grabando tenemos aquí las típicas tortitas, en este caso con 30 gramos de avena, 150 de clara, me han salido 4 solos así que ha quedado un plato un poquillo triste, una manzana que son 240 gramos y perdonad por cierto por el desorden de la mesa, es que estuve intentando hacer dieta videos pero no quería el ordenador y mientras me lo como voy a ver GTA ya que jugamos a la... voy a ver no, voy a jugar GTA, ya haré un gameplay algún día de estos si os portáis bien y... jugamos a las 2 de la tarde, una mierda de horas, son las... ahí lo pone... las 10 y 32, no sé si se verá y vamos a jugar un ratillo al GTA hasta que llegue la hora del partido y nos vamos a ver si ganamos porque... falta hacer ya que vamos a regular, bueno... pues... a seguir... aquí estamos en el autobús oficial del equipo con el enano, un saludo, cuáles son tus sensaciones para el partido de hoy este es un psicópata de la conducción, mirad como vamos, acabo de estar jugando al GTA y esto es mucho más duro aquí tenemos a Javier, la mitad del equipo, estamos acojonadísimos, esto es un viaje en condiciones... esperemos llegar al partido, esperemos llegar al partido me voy a marear, así que es probable que tenga que grabar, porque me voy a poner blanco, voy a vomitar y al final voy a tener que no jugar el partido y no quiero no jugar, así que... nos vemos ahora que os mostraré el calentamiento y como el enano nos la chupa todo en el vestuario un saludo, ¿qué? un saludo, a seguir creciendo, nos vemos en el gimnasio y seguid a Fitban Power que lo está haciendo muy bien ahí lo tenéis, hacedle caso al equipo, aquí tenemos al capitán portero, alguno lo conoceréis de mujeres, hombres y viceversa, ¿tienes algo que decir? ¿van a colarte algún gol hoy? la portería es cero, siempre saluda al canal eso voy a seguir creciendo este es, Ferchu, de mujeres y hombres, seguidle, tiene bolo el fin de semana que viene que no puede venir al partido así que es probable que nos marquen más goles porque no tenemos portero en su canal Finman, Finman, era Finman, ¿no? Finman Power ya tienen que llegar a los dos mil suscriptores, nos tienen preparando sorpresa cuando llegamos aquí tenemos además el terreno de juego y ahí tenemos a la afición que hoy han venido más de dos mil personas a vernos, me ven más de los que me veis en el canal, hijos de puta, un saludo pues chavales, no he grabado más del partido porque hemos perdido 2-0, se ha caldeado ahí el ambiente y no he podido grabar ahí la despedida, pero bueno en próximos partidos ganaremos, lo importante sería adelante, olvidar este partido y ya vendrán resultados mejores, son un equipo nuevo, estamos juntándonos llevamos muy pocos partidos juntos y todavía no nos conocemos y tenemos que mejorar, ya vale más cosillas así de la liga que os va a gustar, además a la gente del equipo le ha gustado bastante y bueno voy a comer rápido porque la hora de comer es medio día se supone, 5 de la tarde, también tengo reloj aquí, soy un youtuber con reloj como todo últimamente y comida aquí 133 gramos de salmón, que es lo que ha pesado la rodajas y ensalada porque tiene que ser rápido porque no me daba tiempo a cocinar más con una lata no, un bote de estos de cristal de garbanzos que me la ha echado mi madre y yo quería comerme una patata pero me ha sacado esto y ya no había vueltas atrás, 25 gramos de queso de cabra, ahí lo tenéis, un poco más de distinción hay una bolsa de lechuga y ferrer que son 200 gramos y ahora le voy a echar esta salsa que es vinagre, pimienta, mostaza y creo que ya la voy a echar y se mezcla, simplemente se echa así, ahora con la cuchara, simple, sencillo, tan bonito y para toda la familia me estoy quedando sin batería y ahora me voy a ir a ver a la granada, es decir que hoy es un día futbolístico total, un domingo de barrio y nos vamos a ir yendo ya, que hay prisa para comer porque tenemos que ir a ver a la granada, esperemos que no nos pongan una bomba allí y un saludo y a seguir creciendo de gracias A la cárcel ¡Todo el estadio! ¡Todo el estadio! ¡Todo el estadio! Hoy se ha sido un partidazo el de Granada Por casi primera vez en la temporada ha ganado por dos goles y no nos han marcado en el último minuto Y la verdad que muy contento con eso, partidazo, a ver si siguen así que la cantera viene fuerte Y bueno también quería mostraros el primer plato de mi cena que es aquí ensalada Lleva lechuga normal porque no había suficiente verdura en la bolsa de cuatro estaciones Y cuatro estaciones como es lógico que la vemos ahí con la zanahoria y tú Está más buena la cuatro estaciones solo, creo yo Y bueno, quería mientras se hace el segundo plato que es un bocadillo de jamón De los que a mí me gustan con queso de cabra Se está haciendo en el horno Quería contaros que he decidido que voy a competir en Powerlifting Que probablemente compita en febrero Va a ser una competición no oficial Que la organiza la gente del Club de Fuerza del Granada Que son unos cras, un saludo a todos Y bueno, la verdad que el objetivo para competir no voy a tener ningún objetivo En plan objetivo de peso corporal de competir en ninguna categoría de ganar ni nada Simplemente quiero competir porque es una competición en la que es muy accesible, gratis, etc Y por disfrutar, ver la experiencia y porque si algún día decido competir no ir de cero Saber cómo es eso, etc Cuando ya quiera prepararme de verdad Así que voy a llegar con las marcas que tenga En el peso que esté, la categoría que sea Y simplemente a disfrutar Pero aún así espero Como para intentar hacer marcas A ver si puedo subir el peso muerto a 170 o 180 kilos Estaría bien En la banca con 100 kilos me doy con un canto en los dientes Y en sentadillas ni puta idea de lo que voy a hacer Que sé que os lo he preguntado esto Porque ahora mismo he empezado con pesos ligeros a varias repeticiones Y poco a poco estoy aumentando Pero no sé en qué punto estoy en cuanto a fuerza máxima Así que cuando lo descubra igual me pongo un objetivo para llegar a febrero Así que os iré contando poquillo a poco cómo me voy preparando Aunque ya digo que no me voy a preparar exclusivamente para ello Porque ya sabéis que yo también entreno pastética, no solo fuerza Y os lo iré contando Simplemente eso Llegaré en el punto pancetoso máximo Voy a bajar un poco el volumen a la tele Para hablar un poco Aquí está el segundo plato Bocadillo con 85 gramos de jamón serrano 30 gramos de queso, cabra La hostia que pinta La bien que puta hambre me está dando Y de pan hay 150 gramos Aunque no lo parezca No sé por qué coño el pan Será porque estaba recién hecho o yo que sé Pero está bueno, está bueno Pesa muchísimo Y bueno Voy a comérmelo rápido La día y 21 La día y 11 Y voy a preparar la mochila Que mañana voy a entrenar a las 7 de la mañana Y luego ya me tomaré el postre Que creo que me voy a quedar con hambre con esta mierda bocadillo Un saludo Y bueno chavales Aquí está el postre y la última comida del día Que es 300 mililitros de leche desnatada Con 10 gramos de cacao soluble De este light de Mercadona Que es la hostia Y me voy a comer también estas 4 galletas Que ahora las machacaré Las echaré aquí Y se queda una papilla ahí Bastante buena Hay que seguir tapando Que paso estamos en volumen Y por una galleta no va a pasar nada Recordad que lo importante es el equilibrio Aunque lo reconozco Con el queso de cabra me paso Pero bueno Es que es fin de semana Y hay que consentirse un poco Y esto es todo sobre el vídeo de hoy Pronto intentaré hacer más vídeos A ver si saco tiempo para editar esas cosas Porque últimamente es que No tengo tiempo ni para rascarme el culo Como os decía algo Y bueno Que un saludo Y a seguir creciendo Gracias por ver si Gracias.